Bienvenidos a Energía Total a través de CBC La Voz y de EJTV, te habla tu amiga Joana Torres y hoy me acompaña en la entrevista musical un grupo colombiano, señoras y señores, sabor en la casa, tenemos a más con nosotros, más adoración, bienvenidos. Gracias Joana, un gusto estar aquí contigo en este día por la invitación a CBC La Voz y creo que vamos a disfrutar esta tarde, va a haber mucha música, vamos a conversar bastante allí. Eso esperamos, Fabián, empezamos contigo, vamos a descifrar tu parte, qué haces, quién eres, cuéntame un poco de tu vida y por supuesto de tu participación en el grupo. Vale Joana, mi nombre es Fabián Dada, soy barranquillero, nací en Barranquilla, Colombia, pero hace ya ocho años me vine a la ciudad de Bogotá, bueno, a seguir preparándome con cosas musicales, dentro de la banda hago parte de la dirección musical, soy el tecladista también. Y bueno, una experiencia fabulosa contar aquí, porque de hecho te vas a encontrar con que cada uno de nosotros es de una parte diferente de Colombia y pues todos convergemos en Bogotá y muy feliz, muy feliz de verdad de estar acá. Ay, es un placer tenerlos. ¿Hay alguien de Medellín? ¿Sí? ¿No? Más o menos. No, ah, ok, más o menos. A ver. Yo ahí te cuento, Joana. Manuela Gómez, bienvenida. Gracias, Joana. Es un placer estar contigo un ratico y pues bueno, te cuento. Yo soy rolita, así le decimos aquí en Colombia a las personas de Bogotá, pero toda mi familia es de Medellín. Entonces en realidad yo siento que soy como medio paisana, nací en Bogotá, cuando menos José me sale el paisa. Y fui bien criada por paisas, entonces me siento un poquito de allá. Ay, a mí me fascina, me fascina la bandeja paisa. Empezamos por ahí, es uno de los principales platos que cuando tengo oportunidad me aprovecho. Pero también sé que hay gente extremadamente talentosa en toda Colombia, no solamente cafetera, talentosa. Y quiero hablar un poquito de eso, porque hoy ustedes nos presentan una nueva producción musical que tiene mucho que ver con alegría y que tiene mucho que ver con Dios. Un Dios que es capaz de darnos más de lo que esperamos. Sergio, bienvenido. Cuéntame un poquitito sobre esta parte del tema musical. Hola Joana, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos muy, muy felices de compartir contigo. Hoy estamos presentando nuestro más reciente sencillo Más. Más es una canción muy especial para nosotros que nos ha traído grandes alegrías en menos de una semana de su lanzamiento. Estamos rompiendo números de una forma muy especial para nosotros. Estamos muy sorprendidos con la gran acogida que la gente lo ha recibido. Y creemos que es porque tiene un mensaje que es especial para este tiempo. Es un mensaje lleno de esperanza, es una canción alegre, es una canción para saltar, para brincar, para bailar, para gozarse del Señor. Y bueno, para recordar que siempre debemos pedir más del Señor, ¿no? Y lo mejor de esto es que Él tiene mucho más para darnos todavía. Tiene más de su presencia, más de su palabra, más del fruto del Espíritu para nosotros. Entonces, bueno, ese es el mensaje que queremos brindar con esta canción. Qué impresionante y qué necesario también en este tiempo un poquito complicado que estamos viviendo. La última integrante que me queda es Sofía. Sofía, bienvenida. Cuéntame un poquito de ti. Hola, Joana. Un gusto estar aquí. Bueno, pues así como Fabi es de Barranquilla, yo soy aquí de Bogotá. Llevo pues toda mi vida aquí. Un tiempo estuve viviendo en La Guajira, pero sí soy de aquí. Y nada, pues soy la bajista. He estado trabajando con ellos en, así como decía Fabi, llegamos todos a un punto, al mismo lugar. Y pues nada, muy feliz de estar aquí con ustedes. Excelente. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de creatividad musical. A ver, ¿cómo surge esta canción? Se sentaron un día, como hacen otros grupos congregacionales, y dicen, bueno, esta es una sesión de escritura. Vamos a componer una canción. Y se ponen ahí cabecitas juntas y empiezan a crear. O fue tal vez una inspiración que surge en un servicio, en casa. Háblame un poquito de esa parte. Fíjate, Joana, que fue un poco diferente. Suele pasar, ¿verdad? A veces como bandas, como equipo, se juntan a escribir. Y creo que es un ejercicio maravilloso, pero en este caso, de hecho, la canción fue compuesta durante tiempo de pandemia. Con otro chico que no está acá, otro amigo de más adoración. Él se llama Checho Lacutir. Él es el Sergio Lacutir. Decimos Checho de Cariño. Él es el compositor de la canción. Y realmente era una necesidad. Nosotros estábamos buscando alegría y gozo, como tú mencionabas al principio, como característica de la canción. En medio de este tiempo, si tú te vas a las cartas que escribió Pablo en Filipense, fíjate que él está preso en una cárcel diciendo, hey, alegrense. Y lo está diciendo alguien desde eso. Y creo que el año pasado todos nos sentimos en cautiverio. Quería escuchar esa palabra y me pareció fuerte, pero es una realidad. O sea, el año pasado durante la pandemia todos estábamos encerrados. Y esto es una forma de decir, hay esperanza, alegrémonos y por qué no podemos brincar. O sea, Dios sigue siendo Dios, es un Dios alegre, como dice Sofonías también. Y ahí nace la canción. Realmente el proceso fue como poner un tema, un tema de llenarnos de Dios con unas notas alegres. Hablamos con Checho, que es un escritor, un compositor colombiano muy reconocido. Y él nos escribe la canción, que es interpretada en la voz de Sergio y de Manuela, de una manera genial, para saltar y brincar. Yo lo vi y lo pude disfrutar y lo expresaron muy bien, porque el video me muestra imágenes que ustedes brincaron, ustedes saltaron, ustedes. A propósito, la batería estaba a todo dar y el video me fascinó. Cuéntenme entonces qué tanto se divirtieron, pero sobre todas las cosas. ¿Cómo les ministró Dios? Porque a la hora de volver a grabar un video después de tanto tiempo encerrados, me imagino que hubieron emociones encontradas un poco, ¿no? Sí, mira, fue un día muy especial, el día de la grabación del videoclip, lo rodamos en un colegio, muy amigo nuestro que nos abrió sus puertas para hacer el video allí. Y fue todo un día, fue toda una jornada, fue un tiempo muy especial, medio raro, porque también era como que, con todo y esto, pero bueno, que las normas de bioseguridad, que los distanciamientos, o sea, eso se mantenía en medio de todo. Exacto, exacto, pero bueno, la verdad es que lo disfrutamos, nos sentimos otra vez en el colegio, recordamos cuando estábamos en el colegio, jugamos baloncesto, la verdad que pasamos un día maravilloso, fue una jornada extenuante todo el día, pero creo que, bueno, lo gozamos y al final creo que el producto mostró lo que había en nuestro corazón y lo que la canción necesitaba para que llegara a tantas personas. Manuela, hay personas que están tal vez escuchando esto y dicen, yo no veo ningún tipo de gozo, no le veo ningún tipo de alegría este tiempo que estoy viviendo, de hecho, no veo esperanza, ¿qué les pueden aportar ustedes como grupo, como ministros musicales que son? Sí, claro que sí, yo en cuanto a eso siento que es algo que el ser humano tiene que pasar, por momentos pasamos, por desiertos, ¿no? Y aún en medio de eso, o sea, ahorita que pienso en desierto, pienso en cuando está en Oseas, Dios está hablando en Oseas y habla en esta parte donde dice, la llevaré al desierto y con mucho amor a ver que se vuelvan a morar de mí. Aún en medio de estos momentos en donde no hay gozo, en donde no hay alegría y en donde no la encontramos por ningún lado, aún en estos momentos es donde Dios quiere tocar nuestro corazón y acercarse. Entonces, en cuanto a eso, también tiene que ver mucho, yo siento, con que a veces no nos damos cuenta de que Dios se está acercando, y entonces nosotros, incluso con canciones como esta, nuestro deseo es que te puedas dar cuenta de que Dios quiere darte más, y algunas veces eso no es tan notorio. Entonces, es eso un poco, es poder mostrarle a las personas que Dios está ahí, que Dios los está buscando y que quiere llenarlos de gozo aún en medio de la dificultad. Fabián, ¿qué te ha dado Dios? Que tú has dicho, wow, en esta área sí que se pasó, me ha dado más de lo que yo esperaba. Y en pandemia, Joana, me dio un hijo, imagínate mi primer bebé, mi primer bebé. Joaquín nació, fue un bebé, como dice, si yo molesta, dice pandemia. Genial, nació en medio de esto, él nació el 12 de febrero del año pasado, y sé que vamos a escuchar testimonios, todos lo tienen, y no me canso de decirlo. Yo vi bendiciones, o sea, el poder estar en casa disfrutando de mi hijo las 24 horas, fue una alegría inmensa. Y hoy lo veo, hoy que ya salimos un poco más de casa, que ya tenemos que trasladarnos a unos asuntos laborales. El apego que tiene Joaquín hacia mí, eso, o sea, me rompe la alma en 10 mil. Creo que el tiempo en familia, el tiempo en familia es algo que Dios, no sé si nos obligó a través de la situación, pero fue maravilloso. Hemos visto, y de hecho, que día estuve leyendo por ahí algo increíble, que el año pasado los índices de divorcio, aún de infidelidad, mermaron, mermaron mucho en medio de la crisis. Entonces, hay bendición, hay bendiciones todo esto, Joana. La verdad que sí, aunque uno no lo ve, Dios sí tiene el poder para tornar las cosas a nuestro bien, ¿no? Para nuestra, el propósito al que hemos llamado. Sofía, tú estás muy calladita, estoy tratando de ver, a ver, a ver. No le busques la lengua, no le busques la lengua. Es verdad. Vamos a hablar un poquito de la creación y la formación de la agrupación, porque es importante conocer los inicios. Así que, ¿te animas a contarme un poco de los inicios, precisamente, de Más Adoración? Bueno, pues Más, es una agrupación que nace en, todos llegamos al mismo lugar, como lo decíamos ahorita. Todos llegamos a una misma escuela, todos comenzamos a formarnos ahí, y todos nos conocimos ahí. Entonces, fue como muy lindo, porque literal, así como decía Fabi, él es de Barranquilla, Yeyo también es de otra parte, Manu también. Entonces, como que todos llegamos al mismo lugar, y nos juntamos. Entonces, comenzamos a tocar todos juntos en el devocional de allí donde estudiamos. Y así fue como nació, nació como con un llamado. Yo siempre he creído que cuando Dios quiere darnos algo, él une a las personas que tienen esa misma visión. Entonces, eso somos nosotros, somos personas que tienen la misma visión, y como el mismo propósito en el Señor, y así, así fue. Excelente. Yo cada vez que decías los nombres, tenías que mirar de nuevo, porque a ver, ¿quién es Yeyo? Yo no me acuerdo. Es que así me dicen los amigos, y pues tú me puedes decir Yeyo, por supuesto. Bueno, yo ya, de verdad que tenemos una afinidad increíble, porque sé que ustedes están haciendo algo muy importante, que es transmitir realmente las buenas nuevas, la esperanza, transmitir el mensaje de que hay un Dios que nos da más. Me gustó mucho lo que dijiste, Manuela, sobre Oseas. Es incluso un versículo bíblico que te puedo decir que me dejó pensando. Entonces, hablemos un poco de la trayectoria musical de ustedes. ¿Cuál es ese propósito que ven? ¿Se pueden identificar con un versículo como este y decir, mira, nosotros queremos recordarle a las personas que Dios está presente y los ama en tiempos de desierto? Claro que sí. Yo siento que nuestro propósito y nuestro deseo y anhelo como banda es poder servir a Dios y servir a las personas por medio de la música y de la adoración. Entonces, siento que con nuestra música, nuestro deseo principal es que las personas puedan verlo. Y Dios es un Dios de amor. Entonces, ahí sí hablamos un poquito del versículo, ¿no? Que tal vez llega a ese desierto a conquistar tu corazón. Entonces, eso es el deseo principal de nuestra agrupación. Y la frase favorita de cada uno de ustedes en la canción, ¿cuál es? Y me imagino que tienen cada uno una diferente, así que esto va a ser interesante. Bueno, voy yo mientras... ¿Qué lees? Yo voy yo mientras ellos van desmuteando micrófonos. Mi frase favorita de la canción es, voy siguiendo tus pisadas, llena hoy mi corazón. ¿Y por qué? Ah, ok. Digo, ¿por qué? Por mi parte tiene que ver mucho, porque tal vez en este tiempo no entendemos qué está pasando, ¿cierto? Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué está pasando. Pero aún en medio de eso, al seguir las pisadas de quien lo conoce todo, puedo estar tranquila y puedo tener paz, porque Dios va a estar en medio de mi situación. Excelente. ¿El próximo? Ahí voy, ahí voy. Mi frase favorita de la canción es, tu fidelidad me abraza, tu calma es la tempestad. Esa frase en la segunda estrofa me ministra mucho, porque creo que es un resumen de lo que fue mi año pasado a nivel personal y familiar. Creo que pudimos como familia experimentar la fidelidad del Señor cuando se hablaba de escasez, de crisis económica, familiares. En mi casa yo viví todo lo contrario, yo viví abundancia, yo viví provisión, porque básicamente nuestra fuente está en el Señor. No porque yo sea muy bueno, o alguno de nosotros o porque lo merezcamos, simplemente por mera gracia, yo pude experimentar esas dos frases, tu fidelidad me abraza, tu calma es la tempestad. Sofie me empuja, Sofie me empuja ahí con él. Hay una frase maravillosa que es con la que empieza el coro, dice, tú eres todo para mí, me sostienes en la prueba. Yo por muchos años tuve un mal concepto o una mala expectativa del evangelio, donde a veces te dicen que todo va a estar bien y eso no es verdad. Hay una esperanza de gloria, por supuesto, que es Jesús nuestro Señor y reinaremos junto con él en el cielo. Pero aquí estamos en la tierra y van a haber pruebas, van a haber dificultades y descanso. Mira, te digo de una manera impresionante, descanso cuando sé que estoy en sus manos, cuando sé que habito bajo sus alas y en eso la angustia se va de mi vida. Esa frase me encanta, él no sostiene en medio de la prueba. Yes. Así es. Ahora sí voy yo, no, de hecho mi frase tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Fabi. Mi frase favorita es, mi corazón espera en ti. Y siempre me ha causado como mucha curiosidad el tema de saber esperar en el Señor, de saber que Él es nuestra recompensa. Así como decía Fabi, esa recompensa eterna es Jesús y es el llegar a conocerlo a Él, así como dice el salmista, de algún día llegar a ver su rostro. Entonces es como mi corazón espera en ti. Yo espero en lo que tú estás haciendo en este momento, en formar mi carácter, en formar lo que soy. Y espero porque algún día pueda ver tu rostro. Entonces esa es mi frase favorita. Para cerrar y escuchar la canción, presentársela a todo el mundo, a toda nuestra Iberoamérica, ¿cuál es la oración? En sus corazones, cuando las personas escuchen esta canción. Bueno, yo creo que nuestra oración es, Señor, despierta hambre, hambre en los corazones, más hambre por ti, por tu presencia. Recuerda a la gente que realmente lo único que necesita eres tú, no otra cosa, que tú eres esa fuente inagotable de vida que puede llenar y saciar todo vacío que hay en el alma y en el corazón. Entonces mi oración, cada vez que lo estoy ministrando junto con todo el equipo, es, Señor, despierta más hambre de ti. O sea, que esto que cantemos sea profético, ¿no? Tú eres todo para mí, yo quiero más de ti. Ese es el deseo de nuestro corazón. Pero lo vamos a hacer alegre, lo vamos a hacer saltando y brincando. Sí, Señor, sabor colombiano. 100%. ¿Dónde lo seguimos? En las redes sociales. Bueno, ahí nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok, porque tenemos TikTok, como Más Adoración Oficial. Ahí nos pueden encontrar, cantar un ratico con nosotros, Más Adoración Oficial. Y en YouTube nos encuentran como Más Adoración. Ya las demás plataformas digitales también nos pueden encontrar, así mismo, Más Adoración. Chicos, muchísimas gracias, de verdad, por compartir su corazón, por ser súper sinceros. Uno disfruta mucho cuando el espacio es así. Y sobre todas las cosas, por recordarnos que Dios es más de lo que nosotros hemos imaginado. Así que, gracias. Será hasta la próxima. Gracias, Johanna. Abrazo. Gracias. 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 Gracias.